Hay gente, sabes que hay gente que se confunde y cree que soy cuencano. Bueno, yo he sido siempre, digamos, un chico tranquilo, jodón y tranquilo. ¿Te diste a la universidad? Sí, la universidad, claro. Tuve el título de tecnólogo en infografía. La verdad me gusta mucho estudiar. Tuve mi título de ingeniero en diseño gráfico, ¿no? Eres ingeniero. Si hubiera seguido, hubiera sido parte de la Universidad de las Artes y me hubiera graduado como licenciado en artes visuales. Por poquito, ahí se los hubiera fregado a los alumnos. ¿Y cómo empezaste a hacer eso de videos re así en YouTube? A mí siempre me ha gustado hacer humor en Internet. Yo antes de hacer YouTube, yo me ponía a hacer memes en una época en la que todavía no existían las páginas de Facebook. Coméntame, ¿cómo fue tu primer beso? Recordemos tu primer beso. Cuéntame tu experiencia. ¿Mi primer beso? ¿Qué edad? ¿Quién fue? ¿Eso quieres saber? ¿De verdad quieres saber eso? Con Logan, por un reto. ¿Pero piquito? Pico nomás, pico. Y cuéntame, ¿cómo conociste a Luisa? ¿A Luisa? Y yo sin querer aplasto la bandeja de mensajes de Facebook. Y entre eso está el mensaje de Luisa. Y al ratito, iba a cerrar el mensaje y al ratito, hola, que no sé quién es. Y nos fuimos de largo conversando. Ya, pero ¿qué pasó? Creo que me cuentas por qué terminaron. Eso de la publicidad de la Coca-Cola, ¿cómo fue? Cuéntame ese contexto a la Coca-Cola. Y que esa filtración iba a hacerse un fenómeno viral, pues, ¿no? Imagínate, creo que fueron tres días de tendencia, estaba mi nombre en Twitter. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a Date un Break con Melisa. Hoy me encuentro con Felipe Crespo. Hoy es mi invitado, súper especial. ¿Cómo estás, Felipe, aquí en Ambato? Hola, gente. Hola, Melisa. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estoy feliz porque, en realidad, yo ya llevaba tiempo que quería venir a Ambato. Pasarme de pronto por, qué sé yo, Pelineo, por baños también. Ahorita, Ambato. Y, oye, qué chévere. He visitado lugares que no había ido antes por factor tiempo. Y la gente me ha recibido espectacular, tanto que me han dado de tra... Estoy es que reviento, ¿ah? Me parece también de la pancita como esta, ¿eh? Uy, ya estoy preñado, ¿ah? ¿De cuántos meses? Parece ya de cuatro, por ahí se ve. Bueno, cuatro meses que no caes. Y bueno, Felipe, coméntame un poquito. Perdón, lo siento. Y bueno, Felipe. Lo siento, perdón. Felipe es así, no se asusten. Es que hay personas que como que les sorprende también. Claro, no se sorprendan. Él es así. Así son los guayacos. Más o menos. ¿Dónde naciste, Felipe? A ver, coméntame. A ver, mamita me parió en Guayaquí. Ya, 100% guayaco. 100% guayaco. Hay gente, ¿sabes qué? Hay gente que se confunde. Y cree que soy cuencano. ¿Por qué? Porque en algún momento de mi vida, en una entrevista hace años, en mis inicios creo que fue, yo había dicho que yo tengo familia en Cuenca. Ah, ya. Y que mis abuelos son cuencanos. Tanto paternos como maternos. Y también tengo obviamente descendencia manada y todo, pero es como que más prima del lado cuencano. Eso es lo que dije. Entonces, después de ese medio, como que personas recopilaban esa información y ponían, este, Felipe descendencia cuencano. Después Felipe cuencano. Entonces hay gente que cree que soy cuencano, pero no soy cuencano. Y también, bueno, por el apellido, ¿crees? Porque es un apellido muy, muy, muy cuencano, ¿no? Entonces, pero no, yo soy 100% guayaquileño, guayaco de cepa y que me encanta igual la sierra y me encanta todo. ¿Tu papá también es guayaco? Mi papá es guayaco, así es, 100% guayaco también. Y vive en Guayaquil, ¿vives en Guayaquil, no? Sí, vive en Guayaquil, toda mi vida he vivido en Guayaquil. Y me encanta, me encanta vivir en Guayaquil, me gustaría vivir aquí en Ambarto, en Manta, en Montañita, en Loja, Machado. Montaña, te gusta más. En todos lados. Me encanta vivir en Ecuador, me encanta vivir en Ecuador. Eso también es lo importante. Y cuéntame cuántos años tienes actualmente. ¿Cuántos años tengo? Tengo 57 años. Mentirosa, no te creas. ¿De verdad? Mentiroso, no pareces. Entonces, ¿qué te pones en la cara? ¿Qué crees que me pongo? Harto colágeno. Harto colágeno con Coca-Cola. Ya di la verdad. ¿Cuántos años tienes? No, 57 años, de verdad. No te creas. Soy un vampiro. ¿Ustedes le creen, producción? Soy un vampiro energético. No le creas. No te creas, alabia guayaca. Te chupo la juventud. No pareces. Y cuéntame tu niñez. O sea, ¿cómo fue? ¿Dónde estudiaste? Ya. Bueno, mi niña es... Bueno, yo he sido siempre, digamos, un chico tranquilo. Jodón y tranquilo. Porque yo siempre he sido, digamos, un chico muchacho de casa. ¿Y qué pasó después? No, yo sigo siendo de casa, sigo siendo tranquilo, de verdad. Pero de lo loco. Pero soy muy... No, es que siempre... Yo creo que esto ya viene como de familia, ¿no? Mi familia sí son muy burlones, muy ocurridos, chistosos. Y entonces yo creo que eso siempre he sido, ¿no? Fregón, jodón, en la escuelita. He sido buen alumno. Ciertamente he dejado, pero buen alumno. Eres muy imperactivo. Sí, soy muy, muy imperactivo. No te gusta estar quieto. No me gusta estar quieto, por eso me muevo a cada rato. Y ya saben, ya se imaginan en qué otras cosas ando medio loco, ¿no? Y bueno, mi niña es súper bonita, súper chévere. ¿Y esta con tus padres? Con mis padres, con mis hermanos, niñas con primos. Como te digo, estudié en la escuelita. El colegio fue en Bellas Artes, que estudié. O sea, desde muy peladito yo siempre he dibujado, pintado. No, es fiscal. Mucha gente piensa que es particular, ¿verdad? Ah, sí. Pero es fiscal, sí. Y nada, muy bonito. ¿Colegio? El colegio, bueno, como te digo, es Bellas Artes. Bellas Artes fue el último colegio que estuve. Antes de ese estuve en otro que se llama José Alfredo Llerena, donde ahí me dieron electricidad. Oh, ok. Ahí estudié algo de electricidad. Casi, casi que me voy al Simón Bolívar, que eso es netamente electricidad mecánica y toda la vaina. Y mi papá incluso quiso que yo esté en dos colegios a la vez, ¿sabes? ¿Y por qué? En el Bellas Artes, en la mañana y en la tarde en el Simón Bolívar. ¿Por qué? Porque mi papá me decía, o sea, mi papá nunca se negó a nada de lo que yo quisiera hacer o dejar de hacer. Entonces, como yo desde peladito siempre he dibujado, yo siempre he caricaturizado. Ah, ¿sabes dibujar? Sí, 100% dibujar. Desde peladito yo dibujaba a mujeres desnudas, dibujaba a los profesores, a los compañeros, hacían caricaturas, me mofaba, dibujaba los dibujos animados, todo desde peladito. Desde que tengo uso de razón. Y me creaba y me inventaba dibujos así, cargas de risa, todo, ¿no? Entonces mi papá dijo, ok, está bien, listo, Bellas Artes, no pasa nada. Pero él decía que sería bueno el Simón Bolívar porque daban especialidades de mecánica y todo como para aprender algo y desenvolverme en algo que me sirva. Porque tú sabes que el arte es difícil, es complicado. Claro. La vida del artista es complicada. A veces un artista es chino. Entonces, eso. Pero a la final no fui al Simón Bolívar, no creo que no alcancé cupo. Y me quedé en Bellas Artes y ahí me gradué. Ahí te gradué. Así es. ¿Seguiste en la universidad? Sí, la universidad. Claro. Sí seguí la universidad. A ver, después del Bellas Artes, primero estuve en un instituto. ¿De qué? Un instituto de diseño gráfico. Ah, ok. Sí, donde obtuve el título de tecnólogo en infografía cuando todavía el título de tecnólogo no era de tercer nivel. Ahora ya lo es. Sí. Y ya me lo validaron, así que ya tengo título de tercer nivel. Pero resulta que luego que terminó el instituto de diseño gráfico, que creo que fueron unos tres años me parece, incluso estuve becado, ¿sabes? La mitad estuve becado. ¡Una! Eso es bien cerebrito. Porque era de los que tenía las mejores notas. Incluso me pusieron a trabajar en la agencia interna del instituto, que es el IGAD. Y todo bien. Ya después tuve complicaciones realmente con mis notas y mis trabajos porque, digamos, estaba tanto trabajando en la agencia interna, lo cual hacía que esté becado. Y bueno, y haciendo los trabajos y todo, me pasaba todo el día ahí, como que no tenía vida. Solo mi vida era estar en el instituto. En la mañana estudiaba, en la noche trabajaba. O en la mañana trabajaba, en la noche estudiaba, porque a veces me cambiaba yo el horario. Cuando termino, la abuelita de un buen amigo mío, que se llama Juan Bayas, como ella me estima mucho, y bueno, obviamente a su nietito, y como ella era profesora de la Universidad de Guayaquil, dijo, no, métanse, yo quiero que ustedes tengan un título de tercer nivel, porque, como te digo, todavía no era de tercer nivel de tecnólogo. Y bueno, como que me animó, me incentivó. Y yo soy una persona que, la verdad, me gusta mucho estudiar, aunque estoy un poco decepcionado de la universidad como tal, pero me gusta mucho estudiar. Y yo no me decidía por ninguna carrera. Bueno, esa es otra historia, ¿no? Entonces, a la final, me metí a la Universidad de Guayaquil. Tuve ciertas complicaciones. Se podría decir que era de los mejores alumnos, sin embargo, por complicaciones y ciertos, ¿cómo decirte? Ciertos prejuicios de, de pocos docentes, porque los demás eran buenos, pero pocos docentes que, de algún modo, no sé, eran frustrados, no tengo idea, decían, uy, no, acá se cree el mucho, porque viene de un instituto, porque el paso es que en el instituto donde yo estudié era todo de una a la práctica. Claro, pues todo es instituto. Y la universidad, había más teoría, había práctica también, pero había más teoría, ¿no? Entonces, tuve complicaciones y demoré muchísimos años hasta que obtuve mi título de ingeniero en diseño gráfico, ¿no? Eres ingeniero. Soy ingeniera. Ingeniero Felipe Cresc. Así es. Hay que decirle, ya sabes, yo no sabía, me hubo un dato curioso. Viste. No, y ¿sabes qué es lo gracioso? Que cuando yo terminé el instituto y me metí en la universidad, al mismo tiempo me metí en otro instituto que era de artes, netamente, de artes visuales, ¿ya? Que se llama el ITAE, que se podría decir que ya casi que, es como que no existe, sí existe y no existe a la vez, porque actualmente el ITAE se fusionó con lo que luego se creó como la Universidad de las Artes en Guayaquil, ¿verdad? Entonces, yo estuve a la par, o sea, estaba estudiando al mismo tiempo en el ITAE y en la FAXO, que era de la universidad. Y en el ITAE, en realidad, me demoré un año en entrar porque cuando entré, fui la segunda nota más alta de entre, creo que, 300 o 500 alumnos, creo. No, porque nos hacen varias pruebas. ¿Qué pruebas teóricas de historia del arte? ¿Qué pruebas de creatividad? ¿Qué pruebas de talento de pintura, de dibujo? Y también la última prueba era una entrevista con los docentes, como que los duros de la carrera, ¿no? Que querían ellos saber cuáles eran tus intereses artísticos, si leías, si no leías, si te gusta informarte, si crees tú que, necesitas para inspirarte en el arte o no. Y lo chévere e interesante es que yo no me gusta meterme, no me gusta eso ni en el... Y creo que tú lo sabes que no me gusta. No, es verdad, no le gusta. Sí. Entonces, como yo les comenté todas esas notas... ¿Y cómo así? ¿Por qué? O sea... No, nunca me ha gustado. No te ha llamado la atención. Nunca. Y como te digo, los docentes... Pero así están en un ambiente así como... Sí, yo tengo panas, pues yo tengo panas que son borrosos. Y a mí me da igual. O sea, yo los respeto en lo suyo, ellos respetan en lo mío y yo pienso que cada quien se me quiere y ya está. Pero no quiere decir que no beba. O sea, hay veces que sí suelo beber, o sea, no pasa nada, pero si es por mi lado no lo haría e incluso trato de evitarlo porque así soy yo. Y como te dije, los docentes les gustó tanto que querían que entre. Me dice, chuta, eres la segunda nota más alta de entre 300, lo que sea. Pero ¿sabes qué? Aguántate hasta el próximo año porque lo que no les gustó a ellos es que yo ya me había metido a estudiar en la universidad de Guayaquil. Entonces dices, no, espérate, que no sé qué, porque como estaba homologando en la otra para ser en menos años, que al final fueron muchos, y a la final sí me terminé metiendo a la lita después de un año, pero luego me salí por factor tiempo y ya. No, esa carrera sí la dejé inconclusa. Es la única que dejé inconclusa. Ahí yo hubiera salido como, si hubiera seguido, hubiera sido parte de la universidad de las artes y me hubiera grabado como licenciado en artes visuales de la UARTES si hubiera seguido la carrera. O sea, que quiere decir que casi, casi me hago un chico de la UARTES. Por poquito. Por poquito. Ahí sí los hubiera fregado a los alumnos. Ya, mi ñaña. Pero todavía. En el video, con las entrevistas. ¿Y cómo empezaste a hacer eso de videos, redes, en YouTube? Ya, en redes, bueno, la verdad es que a mí siempre me ha gustado hacer humor en internet. Yo antes de hacer YouTube, yo me ponía a hacer memes en una época en la que todavía no existían las páginas de Facebook y había las páginas web de memes. Yo creaba un montón. Es buenísimo para memes. Sí, yo creaba muchos memes. Sí, súper locos. Incluso fui parte de lo que fue el Guayaco Batracio en su momento. Ah, sí, verdad. Sí, yo fui parte del Guayaco Batracio de los originales. Soy dueño de la marca, también está registrada. Y luego empecé a subir mis trabajos del Instituto de Ligal que te dije. Ahí fue como que empecé a hacer YouTube, subiendo mis trabajos de cortometrajes siempre graciosos con un humor absurdo y a veces doble sentido pero más era un humor absurdo. Y con el tiempo me fui de largo porque conocí un pana que hacía videoblogs, me dijo que la colite, luego conocí a un cineasta que me dijo, él fue el que me dio la idea de entrevistar. Me dijo, oye, loco, como yo no tenía cámara, yo prestaba, siempre pedía prestado hasta que obtuve la mía, el pana este dice, oye, yo te pongo mi cámara, mis luces, mi micrófono, vámonos a eventos a la calle, donde sea, porque tú eres gracioso al hablar, eres ocurrido. Ya venían, ya venían tú. Exacto. Mi pana cineasta por si acaso se llama Luis Avilés, el cineasta, él hizo la película Minuto Final. claro, y de ahí me fui de largo, o sea, yo digamos como que estaba haciendo YouTube entre el 2011 a 2013 súper esporádico, ¿no? pero entre 2014 a 2015 es cuando ya empecé a irme más de largo y de 2015 para acá me fui de largo y subo videos sin falta todas las semanas. ¿Una vez en la semana subes un video? Por lo menos uno, hubo una época que subía tres o cuatro videos a la semana, luego bajé a dos, uno. ¿Y cómo así? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Este, ¿por qué bajo y subo? A veces por dificultades, a veces por dificultades, por tiempo. ¿Tienes otro trabajo aparte de hacer videos para redes? No, antes de dedicarme netamente a YouTube, yo estuve trabajando en agencias de publicidad, ¿no? Estuve trabajando a veces fijo, a veces como freelance, pero no me gustaba porque me esclavizaban mucho. Cuando eran trabajo de freelance, las pagas demoraban, la última paga que me demoró en una agencia conocida, la de Maruri, demoró siete meses en pagarme mil dólares que yo les hice un storyboard de un comercial y ahí fue que dije, ya no quiero más y luego ellos me estaban llamando que querían contratarme para estar fijo y pagarme 800 mensuales y todo perigo por esclavizarme, no. Y, este, lo que hice en esa época fue que como dejé de caminar ahí, lo que hice fue, ahí, este, irme de largo en lo que fue en la U y entre esa época que estaba en la U empecé ya a irme de largo con los videos y ya con el tiempo empecé a generar kushki. Ah, ya, entonces ahí contesté a trabajar netamente en videos. Y ahorita actualmente, solo videos o tienes otro negocio? Actualmente, solo videos, bueno, he vendido algo de merchandising, o sea, las camisetas que los muñequitos que he hecho por ahí y sí, sí quisiera ponerme un negocio. Tenía previsto ponerme un negocio y toda la vaina antes de la pandemia fregó la economía y me mandó al carajo. Entonces, ahora estoy tratando de volver a estar, a levantarme económicamente obviamente con lo que hago en redes para en un futuro ponerme algún negocio ya sea de ropa, de un chon... Mentira, eso no. Da plata eso. Sí, da plata. Sí, te ha dado plata. Ya han dicho, todo hasta alcohol y todo eso. Sí, representan esas amigas. Perfecto. No, mentira. Tú te has ido, ¿qué tal es la experiencia hablando de eso? O sea, a ver, yo la verdad te digo la plena, yo no soy chon... Ya, o sea, de verdad, yo sé que no me van a creer y también no me importa que no me crean, la verdad. Oye, pero no parece, parece que pareces loquísimos. Sí, un loquito así de la calle. Pero no, no, yo no soy chon... No me gusta pagar por chon... La verdad, te digo la plena. ¿Qué? Es que no, no me gusta, no me llama la atención, de verdad, no, o sea, yo creo que si voy quizás no se me pare el chon... Porque de verdad es algo que, es que en serio te lo digo, o sea, es algo que no me llama la atención. Este, pero respeto el trabajo de cada quien. Pero has ido a grabar. Ahora sí, la primera vez en mi vida que fue un chon... fue cuando grabé por allá por el 2015, creo que fue, en un chon... Oyaquil con el Tres Garrotazos. Ah, sí, 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 el último es un puerco, así me decía la gente. Claro, pero yo no consumí los servicios y eso que... Pero fue gratis que te hicieron eso en la entrevista y todo. Claro, y lo gracioso es que el dueño del lugar me dijo, o sea, cuando quieras, este, estás auspiciado a cualquier chica y las chicas querían, las dos chicas que entrevisté, que ellas querían, pero el que cogió el auspicio fue un panito. Pero yo no, a mí no me gustó, o sea, no es que no me gustó, no quise ya. Y es gracioso porque cuando el tres garrotazo, porque el tres garrotazo era pana del dueño, entonces el dueño, me da risa porque el tres garrotazo me dice, este, oye Felipe, ¿sabes qué? Es que este man, o sea, si quiere que grabe porque sabe cómo eres, pero a la vez está como con recelo porque dice, chuta, este man va a venir, así que va a querer consumir a las chicas y yo no le quiero dar a consumir porque la vez pasada unos chicos, influencers, facebookeros, hicieron sketches con las chicas y se las consumieron todas y nunca promocionaron el lugar. Bueno, ahí quedarán ustedes quienes eran esos facebookeros que las consumieron y no publicitaron el lugar. Y, o sea, digamos, fueron de come gratis, ¿no? Comieron gratis y no publicitaron. Y yo le dije, no, no pasa nada, yo no quiero consumir, no, no, pero el dueño caí tan bien que el man dijo, no, lo que tú quieras. Cerveza también, yo obviamente lo único que le acepté fue Gatorade, y de ahí me fui y publiqué el video, o sea, en gratitud obviamente de que él me abrió las puertas para hacer el video loco que la gente me pedía, obviamente lo promocioné al inicio y dije, bueno, este es el nananana y ahí quedó y el man quedó felizote. Tanto así que ese video, hasta donde yo sé, por algunos años, no sé si hasta la actualidad, pero por algunos años, perdón, ponían el video en la pantalla grande de Gatorade. De verdad, sí, me siento como imágenes. Más o menos, sí, sí, en esa época, pero cuando yo lo subí tuve que bajar el video al poco tiempo porque en esa época me auspiciaba a 20, pues y ya, pues 20, no, qué como, lo quité hasta que se acabó el contrato con 20 y ahí lo volví a poner público. Entonces mira que yo lo oculto, cuando yo lo oculto creo que llegó a tener 14 mil vistas y pasó un año y luego lo puse público, llegó al millón, pero sí pasé un problemita que obviamente la gente ya había descargado el video y lo resubí en Facebook y en Facebook tuvo millones de vistas por otros lados y ya, pues los de 20, entonces yo mandé a, este como es, denuncia en Facebook para que lo bajen porque primero les escribí a las personas saben que quiten y como no querían quitar ya me tocó mandarle denuncia en Facebook. ¿Eso fue lo más loco de contenido que hayas hecho o has hecho algo más loco? En YouTube eso es una de las cosas más locas que he hecho. El año pasado me parece que volví a hacer otra vez video del chico también fregando y ya, y luego volví varias veces incluso hasta fui a animar a un chico a otro, si ya era otro y esas son las únicas veces en las que he ido a un chico que he ido para para satisfacerte, no. Claro, y la última vez que fui hasta me hice medio pana de una que otra chica estaba ahí pero todo bien, o sea, pero nunca, nunca te da miedo, te da miedo. No es que me da miedo, o sea, no, es que no me llama la atención. Ahí afuera es otra chica de todo. Sí, o sea, es que yo puedo conocer a otra chica, me gusta, tengo relación, a lo mejor la chica se dedica a eso, yo no sé, pero es que no me nace hacerlo en un chico, ¿me entiendes? Pero ¿por qué? ¿Por qué? Es cosa mía, de verdad, o sea, no me importa el que lo haga, o sea, el que lo hace está bien, si está soltero o todo, o quiera desfogar, qué sé yo, que lo haga, pero yo no, no, yo no, o sea, yo ya es cosa mía. En privado, no tanto tampoco. porque es que, claro, he hecho cosas públicas, o sea, es que si yo lo hiciera, créeme que diría, sí, sí, cuando no tengo pareja y tengo ganas, voy al chico, te lo diría, o sea, sin ningún problema, pero, porque, no, no me da la gana. Bien, muy fuerte, muy fuerte. Lo siento. Uy, no, ahora te van a criticar, Melissa, ¿por qué traes esos invitados? Es guayaco, pero hay que entender eso también, es de allá de la cosa. Y los guayacos, no me represento, mentira, sí los represento. Y coméntame, ¿cómo fue tu primer beso? Recordemos tu primer beso, cuéntame tu experiencia. Mi primer beso. ¿Qué edad? ¿Quién fue? ¿Eso quieres saber? ¿De verdad quieres saber eso? sorrido. A ver, este, a ver, mi primer beso, así como que con una chica que me haya gustado, o algo así. No sé, ¿quién te haya besado a ti, pues? O sea, chica, chico. A ver, mi primer beso, no, pues con chico no he hecho. O sea, sí he tenido retos, pero no fue... ¿Ah, si te has besado con chico? Con Logan, por un reto. ¿Pero a piquito? Pico nomás, pico. Mi primer beso, mi primer beso fue, se podría decir, que la primera pelada que tuve en el colegio. ¿Qué edad? Sí, este, yo tenía, creo que tenía unos 17 años. Ah, ¿los 17? Sí, recién a los 17 que yo... Por ahí, viste muy coqueta entonces. Sí, y ella tenía, creo que tenía... Menor que ti, ¿no? 14 o 15, no me acuerdo. Porque ella era de, eso fue en el Bellas Artes, era de un año inferior, pero esa, más que era altísimo. No puedo decir nombres, porque los papás nunca supieron que estuve con ella. Ahorita debe estar casada. Sí, ya, ya, ya está casada, ya está casada, ya vive en otro país, pero no, no puedo decir quién es. Pero sí, mi primer beso fue un piquito común. ¿Cuántas novias has tenido hasta el momento? Es complicado... Novias, no vaciles. Claro, por eso, eso te iba a decir, o sea, es complicado darte un número de cuántas novias. Chuta. Es que tampoco es que han sido muchas. O sea, tampoco han sido muchas, sino que es complicado. Calcula, calcula cuánto más novias. O sea, es complicado por el hecho de que he tenido algunos noviazgos que a veces, no sé si contarlos como noviazgo, porque han sido, que han parecido más vaciles que noviazgo. Aunque supuestamente la idea era noviazgo. Pero yo, pensando en las que, en las digamos más importantes, por decirlo de algún modo, o de las que sí, era como que seguro que era algo, yo diría que unas cinco probablemente. De verdad, en tu vida, cinco. Sí, muy poco, ¿no? Pero, ¿y cuántas has vacilado? No sé, di. No sé. O sea, no sé. No sabes con cuántas has vacilado. ¿Y te has enamorado? Por desgracia, por desgracia. ¿Has venido? Por desgracia, todo el mundo, pues. ¿Te has pasado por ese? Porque no soy insensible. Tengo cara de loco, pero no soy insensible. No, claro, sí, sí, sí me he enamorado. ¿A qué edad perdiste ese? Ya sabes. La virginia. Odio, el coco, como dicen por ahí. No me vas a creer. A ver, dime. Ni tú ni nadie me va a creer esta bevada. Con la desexperiencia. Nadie. La gente de Instagram me preguntó, me dijo, pregúntale eso. ¿Verdad? Te juro, no me vas a creer. Yo ya lo dije, yo ya di esta respuesta hace tiempo con una amiga que era, preguntas incómodas, una amiga que se llama Sinaid, que vive en Guayaquil, de Venezuela. Niñaña Sinaid. Cuenta, cuenta el chico. Y lo que dije, creo que fue con ella que le dije, lo que dije fue que realmente yo perdí la virginia a los 24 años. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Quinta? ¿Y tú a qué edad? A ver, tú a qué edad. Pero dime tú también, ¿a qué edad yo te lo digo? Yo estoy, yo estoy, todavía. ¿Eres coco? Cuídate rápido, que te estoy revisando. Te gusta comerte el coco entero. A mí sí me gusta el coco, me gusta la que es cafecita. Ah, y peludita. Y la verde, y la verde. Y la verde rasurada. Qué belleza. Habla rápido. Bueno, sí, la verdad es que recién a los 24 con una noviecita que tuve. ¿No has tenido el susto eso de embarazarla alguna de estas chicas? No, no he tenido susto, la verdad, en absoluto. ¿Hablas bien? Hubo una chica, sí. Bueno, una chica que estaba, más bien dicho, las chicas han tenido el susto, yo no. Yo soy fresco, digo, si toca tener hijos, pues toca. Metí las bolas y no las saqué a tiempo, pues toca, ¿no? En vez de meter la pata, pues metí la pija. Porque es obviamente lo que hice. O sea, con una, o sea, una estaba asustada que no le venía, que esa no era, que no sé qué, pero había sido, ella tuvo un problema o retraso de su vaina. Ah, ya. Fue porque la pastilla después le generó ese problema, porque a veces la pastilla después suele tener efectos secundarios, ¿no? Ya. Y luego ella se hizo el examen todo de orina, belleza. Otra también, que estaba asustadísima, ay, que no, que sí, que no sé qué, uy, no, y ella quería ir a otra vez. Me dijo, ay, no, no, y chuta, pero sí, pero sí estaba o no estaba? No, ella no estaba, yo sabía que no estaba, pero ella decía, no, es que soy muy joven y que yo termino la universidad y que mi vida se bajó. Digo, o sea, no te preocupes, o sea, obviamente yo me voy a hacer cargo de lo que pasó y, bueno, ella no era novia, o sea, la primera que te dije si era novia, esta de acá no era novia. Era una joda. Era una joda, ajá. Y entonces, pero eso fue hace muchos años y yo lo que le dije fue, chuta, este, no sé, pues como ella, o sea, recién había pasado poco tiempo, ella sí quería. Y me dice, no sé, tú me das la plata, que no sé qué, digo, o sea, si quieres te la doy, te doy la plata, no tengo problema. Pero ella sí hizo los exámenes, digo, primero hazte los exámenes y sí, y no, resulta que había tenido quistes y un quiste y medio raro ahí que ya luego tuvo que operarse. De ahí hubo otra que cuando terminé con ella creo que me quería achantar un hijo que en realidad ella no estaba embarazada, o sea, como dijo, mira, y como yo me di cuenta que la man lo hacía eso porque no quería... ¿Paserte? Es que era muy excesivo, entonces, yo lo que le dije a ella fue cuando me mandó la supuesta radiografía que estaba preñando, yo le dije, qué bonito, así nomás le puse, qué bonito, y me dije, si no te voy a dejar, a las semanas veo que ella estaba con un nuevo novio, enamoradísima, pasaron los meses porque yo le veía en los estados de WhatsApp, nunca estuvo preñando, nunca. Entonces no estuviste asustada, ni a punto, nada. No, y la última sí estaba asustada, yo estaba fresco, pero ya luego era un retraso nomás que tuvo en la regla y eso. O sea, yo he tenido, digamos, de las parejas que he tenido en ese aspecto cuatro sustos de las chicas, bueno, me has dicho tres sustos de las chicas y uno inventado para querer seguir conmigo. Para amarrar. Sí, es tan loca la gente. Y cuéntame cómo conociste a Luisa. ¿A Luisa? Ella sí es. Aquí llegamos a lo bueno, a lo que la gente quiere saber. ¿Qué te gusta Luisa? Es guapísima la chica, ¿para qué? Sí la quisiera, no, si la quisiera conocer. Bueno, a ver, ¿cómo la conocí? No sé si decir que fue por accidente porque verás, yo la verdad casi nunca reviso los mensajes de Facebook. para nada. Yo lo que sí suelo revisar son los de Instagram y ahí sí se me suelen perder y toda la vaina. Pero de Facebook es la red social que menos reviso los mensajes y me olvido. Ahora he tratado de revisarlos más, ¿no? Entonces, en el 2020, en febrero, me acuerdo, me acuerdo en la fecha, fue el 20 de febrero, en la madrugada. Yo llegaba tarde de la casa con un video que había editado de la Chawin, cuando me había ido a Chone, un video donde el Chawin me robó un beso. Entonces, yo como loco lo subo a YouTube y de una, o sea, creo que ya lo había subido a YouTube y de una llego a la casa así sea la madrugada a querer subir a Facebook y yo sin querer aplasto la bandeja de mensajes de Facebook y aplasté unos cuantos mensajes sin querer y como no me gusta dejar leído, entonces le empecé a responder a los que sin querer le aplasté y entre eso está el mensaje de Luisa y Luisa me había mandado un mensaje hace tres días atrás. Ok. El 17 de febrero. Ya te había mandado un mensaje. Ya me había mandado un mensaje y me dijo, bueno, no me acuerdo exactamente lo que me decía pero era como que oye, qué bacán, te quiero conocer, no sé qué. Entonces yo, como ya quedó en visto, yo le respondí y yo pensé que ya no estaba conectado, o sea, yo pensaba, le respondo, cierro el Facebook y si me llega el mensaje, cosa que ya no sale. Oye, le dije, ah, ah, ya, gracias, algo así creo que fue, gracias, un emoji creo que fue, no me acuerdo la verdad. Este, y al ratito, iba a cerrar el mensaje y al ratito, hola, y no sé qué, y nos fuimos de largo conversando. Y me dice, ay, dame tu número, quiero conocerte, que no sé qué. Y yo, la verdad, estaba dudando porque no sabía si era un perfil real o falso, porque ya me ha pasado que, chicas, chicas, perfiles de chicas me escriben queriéndome conocer y a veces son, este, hombres, y ya, pues yo no le hago a eso, disculpen, yo soy 100%. Entonces yo le decía, y ella quería que de una le dé mi número WhatsApp, que una llamada, que es por aquí, y yo le dije, chuta, no sé, primero mándame, para estar seguro que era ella, que era ella, le digo, ¿sabes qué? Mándame una foto, tú, al lado tú y un papel que diga Felipe, Felipe, nada más, así, si quieres, no, que no, y coge y me manda una foto, en un cuaderno puso Felipe, pero le tomó la foto solo al cuaderno, así, y yo como que, no, pues, y ella me insistía tanto que me arriesgué, y le di mi número, y ya está bien, o creo que yo le pedí el de ella, y yo la llamé, no me acuerdo cómo fue, y ahí hicimos videollamada, hablamos full, en la madrugada, y ella me dijo, ando vivo sola, que no sé qué, si quieres vente, ahí ya, caí, y ahí concretamos todo lo que se pueda, lo que ya pasa hasta ahora, bueno, pasó hasta su momento. ¿Sí fueron novios entonces? Al inicio no, pero gracias a, o sea, sí, sí llegamos a ser novios, obviamente, sí, pero al inicio no, yo creo que duramos, probablemente, un año con tres meses, creo que fue aproximadamente, un año con tres meses, con probablemente una, una ruptura, o sea, entre ese año, tres meses hubo una, una ruptura, volvimos, y luego ya después, terminó, y ya no volvimos más. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Cuéntame. Cosas, oye, cosas de cada ser humano, muy tóxica ella, oye, ¿qué, qué, qué? No era muy tóxica ella, sí. Sí, ella lo reconoce, ella es tóxica. ¿Tú? Yo no, yo no. Y ella es muy bonita, claro, sí, que las chicas están atrás, Todo el mundo, todo eso. Hasta tú estás atrás de ella, ¿no? ¿Ves? Yo la admiro porque tiene un cuerpazo, y es muy guapo, parece más como que chévere. Ay, ok, listo, está bien. Pero, ¿qué pasó? Creo que me cuentas por qué terminaron. ¿Pero por qué? O sea, terminamos por un malentendido, por una exageración de su toxicidad, pero, ¿sabes qué? Te digo la plena, no me gusta hablar del tema, ¿por qué? Porque ella sí lo ha hablado, y lo ha hablado de mala manera, y lo ha hablado mal, entonces ella ha dicho algo, una versión que no es cierta. Y la verdad, yo prefiero mejor dejarlo ahí, porque si yo digo mi versión, que, o sea, se genera un conflicto, una polémica absurda, entonces yo prefiero dejarlo como que simplemente fue un malentendido, este, obviamente, a ver, como toda pareja que sigue un malentendido, hay una discusión, la nota se torna, digamos, no en el sentido secundario, sino en el sentido de los ánimos, ¿no? De los ánimos. Y entonces pasó, y luego después de eso, como que nos reconciliamos, nos llevábamos bien, se supone que supuestamente habíamos vuelto, pero luego con el pasar de las semanas, aclaramos que no habíamos vuelto, que simplemente nos llevábamos bien, y como que estábamos teniendo una especie de relación, como abierta o algo así, y ya, y después pasó un tiempo que como que nos distanciábamos, luego sí, y ya. ¿Y ella no te llevó hace una llorita? Este, no, ya no me habló con ella. Para nada. Sí, para nada. Te quedo de recuerdo entonces. Claro. Eso de la publicidad de la Coca-Cola, ¿cómo fue? Cuéntame ese contexto a la Coca-Cola. ¿El contexto a la Coca-Cola? Sí, ¿qué pasó? ¿Cómo surgió la idea? ¿La publicidad? A ver, bueno, la cuestión es que nos habíamos puesto de acuerdo en hacer lo que hicimos, obviamente, ¿no? ¿Y a los dos le contrataron? ¿No? ¿O cómo fue? No entiendes. Bueno, fuera. ¿El contexto de eso? Quiero saber. Parece que me das Coca-Cola, ¿no? Claro, aquí está, para que se acuerde. ¿Quieres que te la aplique? Esa me lisa, ya. No, o sea, simplemente estábamos planeando hacer lo que en algún momento habíamos llevado hablando, lo que sí, que por aquí, que por allá, que no sé qué. Y la verdad es que terminó siendo un éxito, porque la... Claro. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo sí tenía full ideas, porque incluso yo le di la idea ya para que se abre la... Ah, tú le... Yo le di... No, yo le di la idea, le sugerí muchas cosas, pero lo que terminó, digamos como que convenciéndola, ya al final ella te lo puede decir a su manera y a su versión, pero lo que terminó convenciéndola realmente fue, este, como que, ¿cómo decirte? Como el convencimiento de ciertos amigos de ellas, ¿no? Este, y por eso ya como que, ah, lo hizo, ¿no? Pero yo siempre he tenido full ideas y todo, hasta que se concretó hacer lo que hicimos, y la verdad pienso, o sea, yo sí pensaba que iba a generar mucho, pero ni ella ni yo pensábamos que iba a ser tan viral, eh, sí sabíamos que se iba a filtrar, porque todo lo que ella ha hecho se ha filtrado, este, pero no pensábamos que iba a ser tan rápido, y que esa filtración iba a hacerse un fenómeno viral, pues, ¿no? Claro, se fue mundial, creo. Sí, y imagínate, este, creo que fueron tres días de tendencia, estaba mi nombre en Twitter, claro, y los memes, yo me c***o con los memes, o sea, yo todo bien tranquilo, a mí me... Pero tú ya sabías, tú ibas con esa expectativa ya, que, que esté filtrado o no? Sí, yo iba con la expectativa que estaba, que esté filtrado, sí, que se iba a filtrar, este, y a la final, eh, en realidad sí nos benefició que se haya viralizado, porque muchísima gente se metió a mi only, y al de ella, este, yo gané lo que tú ya sabes que gané, porque lo mencioné, no me acuerdo, diga cuánto ganó en esa, pero yo sé, pero lo del público no sabe, bueno, eh, en ese mes, eso fue la última semana de noviembre, fue un, no me acuerdo, 24 quizás, de noviembre, no me acuerdo la fecha exacta, que se viralizó, y yo en ese mes, estaba terminando el mes, creo que con 1500 en only, porque ya tenía contenido que había hecho los chon, pero, no teniendo relaciones, sino, como que jodiendo con las chicas que estaban, sí, les metía con celadores, pero yo no, no, no hacía el acto, ¿no? Este, por ser fiel a la causa, fiel a la doña, y este, y cuando, cuando hice, bueno, cuando se viralizó la cuestión, terminé el mes de noviembre con 6000, ¿en un mes? Sí, y eso que estaba, lo iba a terminar con 1500, terminé con 6000, y el mes siguiente, creo que lo terminé con 5000, creo, o algo así, solo en only, solo en only, y, y ella, no sé la cifra exacta con la que terminó, ella podrá decirlo, si desea alguna vez, pero no, yo creo, especulo, quizás estoy en lo incorrecto, pero creo yo que se hizo más de, de tres veces más de lo que yo me hice, porque ella ya se hacía más de antes, ¿no? Entonces, porque ella llevaba más tiempo con el only también, pues tenía más contenido, y eso. Entonces, en sí, o sea, veo que igual tú, cuando andabas con, con Luisa, este, se apoyaban, o sea, tenía tanta confianza, supongo. Claro, o sea, me dejabas hacer only, imagino que a veces súper fuerte también. Sí, había, había química, había química, bueno, eso sí, habían ciertas cosas que se supone que nosotros nos habíamos puesto de acuerdo fijo, que no podíamos hacer cada quien, en su momento, este, pero luego a ella le daba, luego a ella le daba la chiripiorca y decía, ah, ¿sabes qué? Si yo quiero hago esto, y si tú quieres hacer esto, o sea, como le da cosas, cosas de tóxicas, creo yo, ¿no? Pero todo bien, todo bien, o sea, si nos apoyábamos, lo bacán era la química, la joda que teníamos, ¿no? Y yo creo que ahí quedaron unas potenciales ideas que, que no se concretaron, y que quizás toque hacer por otro lado, y que quizás ella también por su lado, pero hubieran ideas que yo sé que, es que esta hueva, no iba a quedar en la Coca-Cola. Habían unas ideas que no se aprovecharon. Me imagino. Que se podían haber aprovechado. Se quedó ahí. Se quedó ahí. Y la idea de la Coca-Cola fue porque, antes de hacerlo, o sea, del día que llegó, porque eso también es otra que, como que era, había una indecisión, una indisponía, así como que, ¿qué día no? Y después ya nos daba con Ánimo, no sé qué. Entonces, entre esos días, decíamos, ¿qué se puede hacer? Quisimos tratar de hacer la mayor cantidad de poses de camasura, que sean las más llamativas, ¿no? Este... Ah, faltó hacer una pose que yo le hice una vez. Pero esa no se le hizo. Bueno, no importa. Hubiera sido bueno. Este, y ella decía, y ella decía, no, este, de pronto hagamos con frutas, con esto. Y entonces, ella fue la que tuvo la idea de, este, me introducirse una botella así que chispee, porque ella había visto un video de una chica que se había metido una corona para hacer esa corona. ya. Y ella había puesto, pa, 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 o sea, el video, ella me lo enseñó. El video era que la chica sacude la corona, se la mete, saca y se va hasta el techo esa huevada. Entonces ella dice, yo quiero hacer esa locura porque me gusta, dice ella. Y yo digo, dale, de una. Entonces, este, pero yo le dije, ¿sabes qué? Por si acaso, llevemos otras cosas. Y yo digo, qué sé yo, llevemos Coca-Cola. Eso le dije yo, porque a mí me encanta la Coca-Cola. Y es la plena y paga la Coca-Cola. Bueno. Es una publicidad grande. Pero me encanta. De verdad que me encanta. Ya, qué pena. Háganme publicidad Pepsi para decir que me encantan ellos. Bueno, háganme publicidad todavía, digo, yo les hago. Bueno, ya. Entonces, este, el día que tocó, lo que tocó, este, yo había llevado unas tres coronas, había comprado, y unas dos Coca-Colas, aunque una creo que la dejé en el carro, y la otra sí la llevé al lugar donde fuimos. Y, este, se hizo con una corona, no le gustó a ella cómo quedó el video con la corona, aunque no quedó tan mal, pero no le gustó. Entonces, cuando íbamos a hacer con las siguientes coronas, ella al querer destapar ambas, se le quebraron, se le cayeron. Y casi nos cortamos, estábamos en bolsas. Entonces, ahí me tocó, te rapearon, barrer, nananá. Y yo le digo, ya pues hagamos con la Coca-Cola que está ahí. Ella era así como, cuando yo le decía a la Coca-Cola, era como que, ay, eso, o sea, como que le parecía que era una, porque es una idea extraña. Pero luego, o sea, eso al principio, luego después dijo, ya, ya está bien, hagámoslo. Lo hicimos y a la final, esa fue la toma que, es que en realidad ella fue la que decidió esa toma, agarrar, y a la final fue la que le gustó y, fue la que ocasionó el boom. Sí, la que ocasionó el boom. Porque quizás si, si hubiera salido bien la corona, hubiera sido, este, este, la corona. Claro. Este, y eso, esa fue la realidad, eso, salió como que de chiripa, yo diría. Pero lo subieron a qué, a tu nombre, a tu nombre, al only fan de ella y al mío, porque ambos, lo que pasa es que, todo lo que hicimos, ambos lo grabamos con, con mi celular y con el de ella. Ella ponía el suyo por un lado, y yo por el otro. Ah, entonces, ambos lo subimos, pero el, el extracto que se viralizó, fue tomado desde, desde el only fan de ella. Y luego creo que ella lo subió a Twitter, la verdad no sé, pero, se viralizó esa nota y fue bacán, fue, fue chévere. Yo todo bien. Esa única. Me encantó, me encantó. Yo no tengo problema. Yo lo único que puedo decir aquí, es que, hice lo que Enchufe TV no pudo hacer. ¿Por qué? Porque Enchufe TV, si tú vas, no sé si todavía lo tengas, pero si tú vas a la descripción del canal de Enchufe TV, dicen, quisimos hacer p***lo, nuestras mamis no nos dejaron. Así dice. Y yo hago p***lo, mi mamá me lo celebra, así que. Mi mamá mandó un texto así. Hijito, te felicito. Hijito de mi corazón, te felicito, qué bonito se te ve haciendo el canchis canchi con Luisita. Dice, qué lindo que te apoya la Coca-Cola. Mi mamá pensaba que estaba auspiciado. Así. Y todo belleza, ¿no? Entonces yo, ya saben. Aparte que yo soy descomplicado. Si yo, desde que terminé el Bellas Artes, había aplicado para posar desnudas. Pinta casi. Me digo. Porque yo cuando estaba con el alumno de Bellas Artes, yo pintaba modelos desnudas. Pero no me aprobaron en ese entonces. Entonces, súper tranquilo. Entonces tu mamá sí te apoyaba. Sí, todos en la casa se rieron. No pasa nada. Normal. Cada quien hace lo que quiere. Pues igual todos tenemos, o sea, los hombres todos tenemos. ¿Y actualmente sigues trabajando en Only? Este, bueno, ahora estoy retomándolo un poco con otras personas. Porque sí. Coraboraciones con otras chicas. Sí, lo que pasa es que sí había, este, digamos como que cerrado cierto trato con algunas chicas que ya tenían Only o que querían hacer Only. Pero lamentablemente ha habido como que el infortunio, ¿no? De que, este, de pronto una que otra chica con la que ella estaba coordinando y dicho, ¿qué vamos a hacer? Cosas bacanes. Terminaron, este, uniéndose a ciertas Networks que parece que, este, o no les dejan tener mucho tiempo o tienen exclusividad, ¿me entiendes? Entonces ya ahí se complicó. Pero, este sí estoy haciendo con unas amigas y viendo que si se hace con alguna otra chica, porque sí he estado hablando con algunas, pero la cosa es que se concreta. ¿Sí te buscan las chicas para hacer colaboraciones? Sí, lo gracioso es que con varias de las que iba a colaborar me han buscado. Claro, a unas que otras también yo les he escrito que he visto que tienen Only, pero varias me han buscado. Me ha pasado también que un par, o unas tres creo, me han, han querido hacer Only, pero tienen novio, pues no, entonces de pronto ya no lo hacen porque dicen, no, es que mi novio no, o porque también la idea no es, o sea, la idea también es buscar otras alternativas que sean aceptables. ¿Pero tú crees que está bien que el novio le deje así? No, es que depende de cada pareja, o sea, si no están de acuerdo, hay que respetar, yo creo que la decisión. En mi opinión, es que hay que respetar la decisión. Digamos que Luisa es tu novia, ella, y le escriba a otro chico y le dice la colaboración con él, ¿tú aceptarías? No, obviamente no, ¿por qué? Porque incluso, por eso te digo, hay cosas que nosotros hablamos en su momento, por ejemplo, en su momento, este, no, este, por ejemplo, no quería ella, por ejemplo, que me acuerdan con las del choc. Ya después cuando se molestaba y decía, ya, ya, andas, es lo que te la ganó, ya hiciste, ¿me entiendes? Cuando se molestaba porque ella es cosa de ella, ¿no? Pero en realidad no, habíamos quedado que no, o sea, ella sí podía hacer colaboración con chicas, pero con chicos no, ¿no? Y así mismo, yo hacía, o sea, yo, la verdad es que cuando me hice Lonely, originalmente no era para, para ser conmigo mismo, o sea, era para joder con, con las de, chicas del chico, chicas, y que muestren, o sea, hacer tipo, incluso llegar a hacer tipo humor como lo que hacía de pronto en su época, ¿cuál era este? ¿Cómo es el porcel? El gordo porcel, creo que hacía eso, ¿no? Y estas otras, otros comediantes que hacían en su época, ¿no? Ese tipo de cosas en realidad era lo que yo iba a hacer, pero ya se abrió esta posibilidad cuando hice lo que hice con, con Luisa, pues, ¿no? Y eso, o sea, nosotros habíamos quedado en eso, y yo creo que está bien porque es, digamos, respetar la, la cuestión. A la final de pronto, si llegamos a un acuerdo, que ella, que yo le hace, si es que hubiéramos seguido estando juntos, pues, ¿no? Puede ser que hubiéramos llegado a un acuerdo de que ya, ok, colabora con este pana, yo colaboro con esta man haciendo la hueva, puede ser, pero todo es conversando, pues, todo es viendo a ver si convence la idea o no, eso, ajá. Entonces, por eso, por eso yo respeto cuando las chicas han tenido su pareja y han querido hacer colaboración, a veces me han dicho, hagamos colaboración, pero no así, sino asado, o sea, no netamente a lo explícito, sino de otra forma. ¿Qué sé yo? Hacer retos a temprano y hacer posiciones, pero sin necesidad de, ¿me entiendes? Pero igual, obviamente, igual, tú sabes, pues el novio se siente incómodo, o sea, va a estar un manga ahí al lado de mí, entonces, por eso es que no, y yo he respetado 100% eso, ¿no? Creo que cada quien tiene que ponerse de acuerdo. Me parece que te invito a que pruebes la Coca-Cola, ya que se terminó la publicidad de la Coca-Cola. ¿Tiene, tiene? Tranqui, sí, cuéntame, Felipe, ¿qué prefieres? ¿Youtube, TikTok, Facebook, Only? Uy, qué complicado. La verdad, prefiero Only porque da más billete, hay más apoyo, sin embargo, sí he tenido un receso un poco de Only por algunos mesesitos, pero sí he estado subiendo, pero muy poco, cositas que he tenido, pero sí preferiría Only, o sea, si tuviera, digamos, si tuviera una pareja para hacerlo, como se supone que la tenía, pero ya no siguió, si la tuviera y estuviera ya dispuesta a hacerlo, bacanísimo, y si no, pues si tuviera las amigas de confianza, que bacán, por ese lado sí prefiero Only, pero si no hay, pues ya no se puede, y de ahí, si nos vamos a las otras redes, tengo un conflicto ahí, tengo un conflictillo, porque en realidad se supone que a mí me va mejor en YouTube, pero YouTube cada vez se ha vuelto peor conmigo, porque YouTube se ha vuelto muy sensible, y se ha dejado llevar por normas y digamos mucha bulla que hace gente que, conocida como la gente de cristal, ¿por qué se les llama así? Porque todo les ofende y todo les molesta, y bueno, no todos podemos gustarles a todos, y es verdad, hay cosas que también a mí me pueden parecer desagradables, pero yo creo que cada quien hace lo suyo y punto, entonces como que YouTube se ha puesto un poco duro con estas opiniones, que ha hecho que el tipo de contenido que suelo hacer en ocasiones, este, tenga menos alcance, entonces me ha hecho perder, y lo que es Facebook, sé que se puede llegar a más, he llegado a más, pero no siempre pasa, entonces a veces hay cosas que revientan, y a veces hay cosas que no, entonces estoy entre Facebook y YouTube, pero probablemente termine optando más pronto que tarde, Twitch, streaming, no solo Twitch, quizás alguna otra plataforma de streaming, así que creo que pronto voy a estar más metiéndole al streaming, porque de verdad que YouTube, creo que cada vez, al menos por mi parte, creo que va a morir muy pronto. ¿Y actualmente tienes novia o no? No, no, 100% soltero. Solo jodiendo, vacilando. O sea, si se presenta un vacile, sí, si no, no, pero la verdad te digo, yo he estado más tranquilo. ¿No quieres novia? No, yo nunca he querido novia. ¿Nunca? ¿No te gusta la relación seria? Mira, no quiero, pero si se da, se da, y en su momento se dio. Incluso yo se lo dije a ella al inicio, como que no quería ir al inicio, me dijo, no, yo quiero que tú seas mi marido y vengas a vivir conmigo. Tal cual, así me lo dijo. Te fuiste a vivir a la fin. Y me fui a vivir por la pandemia. Aproveché ese asunto, porque ella quería, y yo le dije, no, esperemos, es que pasa que mira, yo le había dicho a ella, esperemos hasta septiembre, porque hasta septiembre se me terminaba el contrato de alquiler que yo estaba antes viviendo en la Marte Roll 2, ¿no? Y ella se puso a acuerdos, porque yo le dije esto, mira, es muy pronto venir a vivir contigo, de golpe, y esto fue antes de la pandemia, le dije, es muy pronto, porque recién no llevaba ni un mes de conocerla. Digo, conozcámonos bien, y si todo va bien, y si nos va bien, si no peleamos, y no sé qué, y hay un feeling y todo belleza, sí, y me vengo a vivir contigo, pero esperemos hasta septiembre, y son muchos meses, pues de febrero a septiembre son muchos meses, y yo creo que está chato. Y bueno, la cuestión es que vino la pandemia, se adelantó todo, yo en mi casa no tenía refrigerador ni cocina, este, porque se supone que una marca X me iba a auspiciar los electrodomésticos, porque no me querían pagar la publicidad, pero me querían auspiciar los electrodomésticos por publicidad, le hice ahí una que otra vaina, y nunca me vino los electrodomésticos, entonces, porque si no yo me los hubiera comprado, te digo la plena, yo tenía para comprármelos, pero no los compré, porque ellos me ofrecieron, y como me quedé sin eso, y ya se nos encerramos, y todo, yo me quedé chuta, le dije, ¿sabes qué Luisa?, aprovechando que nos vamos a encerrar, y para tampoco yo estar encerrado solo, y tampoco irme a la casa de mis padres, porque digo, yo ya he estado expuesto, no les voy a pasar algo, este, y también porque digo, bueno, pues me paso mejor encerrado por acá, y cierro nomás el cuestión de alquiler, me veo contigo, y dijo, ok, listo, y ahí fue que se concretó todo, pues, pero bueno, esa es la historia de amor, ya, listo, y bueno, y las cosas se dieron, pero, se dieron, ya, se dieron, pero no, yo por lo general soy fresco, o sea, a mí no me interesa tener novia, ¿y cómo te gustan las chicas? Uy, es difícil decirte eso, porque no sé ni yo cómo me gustan las chicas, ¿sabes? Por ejemplo, te digo la plena, este, hay gente que piensa que yo estaba con Luisa, por lo que ella es buenosa, Ricky, lo que tú quieras, ¿verdad? Pero no, yo no estuve con ella por eso, estuve porque en su momento hubo química, y tú viste la química que teníamos, o sea, todo el mundo vio la química que teníamos, que compaginábamos nuestras locuras, ¿verdad? Pero la realidad es que a mí, antes de ella, a mí siempre me llamaban la atención, las chicas que eran demasiado así, como que, hasta más bajitas que yo, incluso varias de mis novias fueron así, bueno, tuve unas dos novias más altas que yo, pero, esas aparte, y nunca había tenido una novia atuca, y ya la tuve a ella, y ahí me di cuenta que también me gusta, porque, te digo la verdad, no me llamaba la atención mucho, esos cuerpos exuberantes, no me llamaba la atención, es la plena lo que te digo, pero después de ella, creo yo que en la actualidad, me llama la atención así, me llama la atención, este, que sean, me llama la atención, o sea, cualquier persona, no te puedo decir cuál es la, físicamente, la chiquidad. ¿Te gustan las, no sé, señoras de 40, 50, si andarías con ellas? ¿Sabes qué? Nunca me llamó la atención, mujeres mayores a mí, siempre me llamaba la atención, de mi edad, para abajo, o sea, menores a mí. ¿Por qué? ¿Cómo así? Cosa mía, pero sí, sí me ha llegado a gustar, señoras mayores, sí me ha llegado, casos raros, pero nunca ha pasado, pero nunca ha pasado, lo máximo que pasó, con una chica, bueno, tampoco era tan mayor, o sea, era solo como 4 años mayor que yo, nada más, es la única chica con la que he estado, que ha sido mayor a mí, una chica 4 años mayor que yo, este, de Quito, y bien chévere, con la mano, y tenía chavacán, por eso me encanta, por eso me encantan las serranas, y si viene una, una de 50 años, y te dice, o sea, si es mi sugar mom, sí, pues si va, ya, así como, hoy en día, todas las peladas, y las más bonitas, y bueno, no, 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 yo busco sugar, no, no, si no hay plata, no, no, parece que están más enamoradas de la plata, que, no sé si andarías con una sugar mom, o sea, si se da la oportunidad, por qué no, claro que sí, así como las chicas, andan buscando sugar, y ahora yo también, por qué no, no lo busco, pero si se presenta, si se da la oportunidad, y me llaman la atención, de una, sí, yo sí, porque, cuál es el problema, y si has andado a comer, en la edad, eh, obviamente anduve con mamá, cuando tenía los 17 años, pues estuve con, la pelada que tuve, creo que tenía 14, no sé, ahorita, ahora, en esta edad, ahora no, ahora no, si estuve, este, con un, estuve con un noviazgo, con una chica, cuando yo tenía 21 años, y ella tenía, y me conocí a la mamá, que iba a dormir a la casa, entonces la mamá, súper chévere, incluso el hermano había estudiado conmigo, en el colegio, y, y bueno, pues ella era así, muy fogosa, y yo, yo la verdad, te digo la plena, no por cuestiones de la plena, te digo la plena, o sea, al final eso, es bueno, ahorita, a día de hoy es muy controversial esto, pero hablando la plena, yo, es como que a mí, me da igual, pero siempre hay que cuidarse, ¿no? Pero en esa época, yo no pensaba en la cuestión legal, yo lo que pensaba era, que yo sí la quería a ella, respetar, como respeto, o sea, le quería demostrar mi respeto a ella, y no, nunca, nunca tuve, este, intimidad con ella, no, pero sí tuve un noviazgo, creo que duró dos meses, creo que fueron dos meses lo que duró, pero estabas esperando y nada, no, yo estaba, claro, no, pero es que yo, o sea, es que en realidad ella ya quería, ¿me entiendes? Pero yo, no, yo, por respeto, le quería demostrar el respeto a ella, en cuestiones legales, a lo mejor lo hubiera hecho, no creo que me hubiera metido en pito, porque no creo que hubieran hecho relajo a la familia, porque me quería mucho, y si lo hubieran hecho, pues bueno, entonces me salvé, no haberlo hecho por último, pero no, no, no pasó eso. Hablando Felipe de tu físico, bueno, antes vi tus videos, ¿qué ha pasado? No te estás cuidando, ahorita no haces ejercicio. No, yo me pongo panzón de temporadas, aunque esta temporada ha sido un poquito larguita. No, sí. Ah, te eras muy flacón, eso ya es tus primeros videos. Claro, mis primeros videos, sí, estaba más. ¿qué ha pasado? No te estás cuidando ahorita, nada. No, mira, lo que sucede es que, mira, hubo una época en la que también andaba panzón, y lo bajaba de peso, era porque cuando iba, me invitaban a otras ciudades y todo, me invitaban y trajísimo. Claro, como ahorita, por ejemplo, que me dieron harta comida, estoy hinchado, pero creo que también tiene que ver quizás que últimamente quizás no me estaba alimentando bien, no en el sentido de que he tragado mucho, sino en el sentido de que he estado comiendo a destiempo, si eso también afecta igual al metabolismo, y que quizás también últimamente no he estado caminando tanto como antes, es porque antes yo, a mí me encanta caminar, la verdad, yo camino, desde el sur al norte camino, yo camino desde la Portete hasta Plaza Mayor, ida y vuelta, así, no sé cuántos kilómetros son para que sepa la gente que, que no sabe de Guayaquil, pero bueno, los que saben de Guayaquil saben a qué me refiero con las distancias, pero ahorita no estás haciendo nada de ejercicio ni cuidándote entonces, no, no, no estoy haciendo ejercicio, he pensado en hacerlo, en algún rato, pero, hasta el momento, no, pero yo sé que está guatita al abajo en unas dos o tres semanas, no necesito, no, no, yo, la verdad, respeto a las personas que se lo hacen, apoyo a quien quiera hacérselo, pero, yo no, no estoy de acuerdo en hacerme, no estás de acuerdo, yo, yo, en mi caso, en mi caso, sientes que con ejercicio se puede bajar todo, claro, con ejercicio y una dieta y comer bien, basta y sobra, es lo que pienso yo, sí, ahora tengo un poquito, bueno, sé que te lleva súper bien con la Brandor, la Brandor, la Brandor, la Brandor, qué tal como la conociste, te lleva súper bien, no, con, con la Brandor, sí, me llevo súper bien con Brandor, ¿cómo la conociste a la Brandor Donatella? La conocí en el video que todos vieron en el Monumental, ahí fue, ahí sí, sí, ya me acordé, ahí fue que la conocí, me llamó mucho la atención desde que llegué, porque yo la veía dando vueltas con la Valero, de un lado para otro, y se veían, y alta, fue flaco, y yo decía, este se parece a los caballos de los, de los policías que van a la policía montada, y yo digo, ah, él quiere entrevistar a esos caballos, hasta que la agarré, la entrevisté y estaba preocupado que se le perdió la Valero, de ahí no la volví a ver, hasta después de casi un año, casi un año, que la volví a topar, así cuando estaba entrevistado en un parque, y se me apareció, y me dice, oye, por tu culpa me dicen cara de camello, por aquí yo estaba en el KFC, y una señora, ay, la cara de camello, y yo digo, ¿qué te pasa? que no sé qué, entonces, se ponía pitito, y yo dije, pero ¿cómo te llamas? ahí recién me dice su nombre, y a ellos dije, por favor, ya no la molesten a la señorita, ya no le digan, díganle ahora, la Brandon, entonces desde ahí, le dicen ya, la Brandon, porque antes de, por lo menos casi un año, y yo le pasaban diciendo la camello, bueno, ahorita que se hizo ya, también obviamente, la operación de mi nariz, te me cayó un poquito, así claro, sí, sí, cambió, y te llevas súper bien con ella, sí, sí, sí me llevo con ella, no te apropaste algo indecente, así como que, le gustas, no, pero una vez, una vez en una videollamada, no sé qué le pasó, que me decía, ay Felipe, y me mostraba así, y yo, aguanto, y la mamá, eh Brandon, deje de estar en buen estado Felipe, y ya, pero no, supongo que lo hacía de broma, pero no, nunca me he hecho una propuesta, para mí, y qué tal te pareció Zayda, Zaydita, mmm, ¿por qué me preguntas eso? no sé, la gente estaba preguntando, porque dice, ¿qué estás preguntando? de verdad, en Instagram, yo puse la quita, y digo, ¿qué quieres saber? me dijo, pregúntale por Zaydita, ¿qué piensas de Zaydita? de Zayda, que es perfecta, nada más, ¿te gustó o no te gustó? me encantó Zayda, me encantó, sí, ella, creo yo que ella sabe, o no sé si ella sabe, ¿qué le dijiste? te le declaraste, o sea, no me le declaré así, como tal, pero me parece una, una niña muy hermosa, muy linda, la verdad, yo le dije a ella que, yo creo que fue en la época de pandemia, yo vi en sus TikToks, y me encantó, y la empecé a seguir, y algo, creo que en algún momento, le dejé comentarios en TikTok, pero de ahí nunca le escribí por internet, ni nada, y nada, pues me quedé feliz, cuando la vi en el cumple de la Nancy, no sabía que Nancy la había invitado, y cuando la vi, ay, está aquí Zayda, qué lindo, sí, sí, y sí me andaba escribiendo mucho con ella, pero después ya me dejó de escribir, porque estaba ocupada, creo, no sé, la verdad, ocupada con otra persona, quizás, no sé, no sé, la verdad, pero si andarías con ella, o sea, si ella te dice, tengamos una relación, así, amorosa, oye, tú, ¿quién es tú? Defará, ¿qué te pasa? estoy en proceso, por eso, si andarías, en algún rato tengo que yo invitarte, y también hacerte preguntas ahí, incómodas, bueno, no es tan incómoda esta pregunta, pero, este, yo, o sea, sí me gustaría, pero tiene que darse las cosas bonitas, o sea, porque, por ejemplo, salió una relación que todo fue de golpe, ¿me entiendes? entonces, creo que quizás tiene que darse todo bonito, o también de golpe, también de golpe, no sé, pero depende cómo se da, ¿no? Y sí, sí, yo creo que sí, pero no creo que ella quiera. ¿Por qué? Que no crees. No creo que ella quiera, yo, por mi lado, sí, y me encanta el contenido que ella hace, amo lo que ella hace, me encanta, me encanta, te lo juro, así como también, yo se lo dije a Nancy, me encanta. ¿Tienes que llevarla después a Guayaquil? Yo le dije a ella que la quiero llevar a conocer Guayaquil, yo le dije. Yo creo que nunca he ido a Guayaquil, tienes que llevarla, lo pasan en el oriente. Sí, cuando fue la fiesta de Guayaquil, yo quería ir y ahí se me perdió. Y ya no chateas con ella nada. Tengo que responderle, porque, a mí se la está cargando, tengo que responderle, porque me escribió algo, que quería que le ayuden algo, le digo, hola, ¿cómo estás, mi Zahidita linda? Le dije a ella, este, hola, ¿cómo estás? Y ahí no le respondí, porque estaba con estos manes comiendo. Entonces ya no le, ya vine acá para la entrevista, entonces ya no le respondí, pues ya mejor le respondí. Es chévere. Y cuéntame más, ¿qué es lo que te hace enojar a ti como persona? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? Sí, la irresponsabilidad, la detesto. ¿Y es responsable, irresponsable? ¿Sabes qué? Luigi me cae bien. ¿Ya? La verdad lo estimo mucho, lo quiero a Luigi y a otras personas. O sea, de verdad, sí, y a otras personas que en su momento también trabajaron conmigo y que este sí, digamos, quizás tuve un inconveniente y por eso quizás ya no estemos trabajando, pero igual los estimo. Pero, o sea, hay veces en las que sí, yo también he fallado con mis tiempos, ¿no? pero también cuando han fallado, se han pasado de la raya fallando con los tiempos de entregar de video, o de lo que sea, y ya llega un punto en el que no sé qué hacer y lo suelo pues, ¿no? No me gusta llegar a eso, no me gusta porque los estimo, no me gusta llegar a la gente que estimo, de verdad, pero ya, busca, busca. Sí, pues, y a veces yo creo que por aguantarme a veces, no putejo, por ser muy, quizás por eso siguen siendo irresponsables. Y no sé qué más decirte, o sea, de pronto también lo que me molesta, me fastidia, es la deslealtad, la mentira, no me gusta mucho decir esto porque yo me he dado cuenta que mucha gente que alardea, que dice que son reales, que ellos dicen la verdad, que te dicen las cosas de frente, que no les gusta la mentira, son los primeritos en ser mentirosos, ya, por eso no me gusta decir esto, pero sí, detesto con mi vida la mentira, la traición, el engaño y la deslealtad, ya, venga de quien venga, cuando pasa eso, y hay algunas personas que saben y saben también por qué hasta ahí dejo, pero cuando pasa eso, ni más, entonces así soy yo. Tú estás muy fuerte, socio. Así soy yo. ¿A qué le tienes miedo? Ay, no sé, a la muerte quizás. ¿Tienes miedo a la muerte? Creo que todo el mundo, creo que es algo normal, pero no sé a qué más le podría tener miedo, déjame ver, no sé, no sé. ¿Algo animal? ¿La cucaracha? No, la cucaracha no, no le tengo miedo a la, o sea, sí, es como que la cucaracha no la quiero tocar, pero tampoco es que, ¡ah! Ay, No, pero, ay, no sé. Ay, Luis dice que la mujer es tóxica, sí puede ser, pero no, este, no, no sé, no sé a qué le tenga miedo. Pues, creo que, creo que, ¿sabes qué? me he dado cuenta que suelo ser un poco nervioso, en situaciones tensas, me he dado cuenta que suelo ser un poco nervioso, pero no es que tenga miedo, es como que, porque no sé cómo actuar, a veces trato, y trato de ser, serenarme, creo que, creo que la virtud que suelo tener yo, es la paciencia, y tratar de evitar, y tratar de ir al diálogo, pero a veces es difícil, porque tú te encuentras con gente, hace poco tuve, digamos, un encontrón con un tipo, de la cabeza, que, este, por, este, un comentario, una foto me pidió, ya el man se puso como loco, y quería hablar tranquilo con el man, pero, pero bueno, lo bueno es que me, me mantuve en una postura, por ejemplo, y, y, y lo han de haber visto mis seguidores en un video que, que subí, este, ahora último en un colegio, que un señor me empujó y me insultó, le tuve paciencia al señor, o sea, yo siempre trato de mantenerme senero, sereno, perdón, sereno, y mantener la compostura, porque, yo sé que si yo llego a un, pues como, me puedo poner nervioso, y si me pongo nervioso, ahí creo que puedo cometer imprudencia, y yo prefiero mantener la calma, entonces sí, siento que, he aprendido a ser muy paciente, porque cuando era pelado, de una explotada, estallaba, como no tienes idea, sí, Felipe, si tendrías también algo en el pasado, ¿qué sería? y por qué? ¿cambiar algo en el pasado? no te voy a dar la exclusividad, no, mentira, no, este, este, a ver, algo en el pasado, que cambiaría, ¿qué puede ser, oye? algo en el pasado, que cambiaría, ¿no quieres cambiar nada? no, ¿sabes qué? o sea, probablemente, puede ser que sí tenga algo que cambiaría, quizás algo mínimo, pero, ya, ok, mira, ya, hay algo que sí cambiaría, pero, te voy a decir una respuesta, que siempre suelo darla, cuando me preguntan esto, yo la verdad, no cambiaría nada, porque todo lo que me ha pasado, me ha servido incluso para aprender, y me ha llevado a donde estoy, para bien o para mal, puede que haya estado en cosas, que la gente que considere malas, pero a mí, vale un carajo lo que piense la gente, ¿no? yo hago mi vida, con mi vida, lo que quiera, siempre cuando le haga daño a nadie, pero a veces, de lo malo, o sea, digamos, a veces hay, este, digamos, después de la tormenta, ¿no? viene la calma, entonces, en algún momento, se van a dar cosas buenas, se van a abrir nuevos horizontes, como te dije, yo en un futuro, este, quisiera, este, tener negocios, entonces, yo creo que en ese momento, voy a prosperar por otro lado, y todo, entonces, yo calmado, mientras tenga vida, y platita al menos para comer, yo tranquilo, como no tengo por el momento hijos que mantener, y cuando los tenga, seré responsable en su momento, ¿no? Ahora, este, si cambiaría algo, si realmente, podría cambiar algo, quizá, lo que yo cambiaría, sería, de pronto, el, eh, haber, quizás, evitado, ir a, en su momento, o sea, me encantó ir a Chile, ojo, me encantó ir a Chile, y a Perú, por allá, por el 2017, pero quizás, no haber ido, y no haberle hecho promoción, a un, un tipo, de, de unos juguetes, esa vaina, porque esas cosas, me quitaron tiempo, también el viaje de Chile, y todo, de pasar un poco más con mi abuelo, y mi abuelo falleció en 2017, ¿no? Este, porque mi abuelo, antes de yo viajar, yo ya tenía previsto viajar y todo, creo que, unas semanas, antes de viajar, este, yo estaba haciendo un directo, en Instagram, y todo, y mi abuelo, como que se cayó un poco hacia la cama, y se le hizo un hematoma en la rodilla, entonces, lo llevaron al hospital, hubo negligencia en el IES, no le atendieron a tiempo, entonces, con el tiempo, se le pudrió la pierna, ahora, él, en realidad, sí se pudo haber salvado, cuando yo viajé, se supone que él estaba en recuperación, para estar bien, no para salvarse, porque no estaba en riesgo de nada, pero el tiempo que yo estuve en Chile, Perú, es el tiempo en el que hubo, como que más negligencia, más vainas, y no lo querían atender, y ahí se fregó la pierna, y, obviamente, yo ya no me quedé justo, habían fiestas de Chile, que iban a empezar, pues ya va, rato en Chile, me regresé a como pinte, a Ecuador, y pasé con mi abuelo, y por terminarle, estas vainas, a este tipo de, promocionándole, estos juguetitos, y otras cosillas más, que a la final, no valieron la pena, porque se portaron rastreros, y no lo voy a mencionar igual, porque no le voy a dar publicidad, este, me hizo perder un poco más de tiempo, de poder ver a mi abuelo, y ya mi abuelo, este, obviamente falló, pero igual, lo vi, pasé bien con él, yo he sido el, el, el nieto más apegado a, a mi abuelito, o sea, entonces es como que, sí, sí, obviamente que me chocó, y es más, yo hice, aquí creo que tengo, hice una medallita, que voy a sacarle en un pronto video, que me he demorado en terminar de grabarlo, hice una medallita con la cara de mi abuelo, este es mi abuelito, ¿no? Ya, que dice, lo que pasa es que el año pasado, si él hubiera estado vivo, porque quizás, quizás la pandemia se me lo llevaba, pero si él hubiera, hubiese estado vivo el año pasado, hubiera cumplido 100 años, entonces yo hice esta medallita, que dice que nació en 1921, y falleció en 2017, y dice 100 años, de su nacimiento, don Absalón Crespo Flores, y atrás de la medallita, está mi cara, que a ese sí me lo hicieron mal, ya no reclamé, ya me quedé frío, pero en la próxima, pero voy a sacar otra de perfil, que se me va más chévere, entonces este de aquí puse, porque también el año pasado, aparte que mi abuelo cumpliría, los 100 años de su nacimiento, yo llegué al millón de suscriptores, al fin, en esa plataforma de YouTube, que me cancela, y entonces puse aquí también, aparte de mi cara mal hecha, puse, conmemorando el millón, de seguidores, en YouTube, puse, Felipe Crespo 2021, y bueno, pues eso, sí, así veo que, ahí está, una medallita, ay sí está bonito, ¿está bonito? ¿iténtico? ¿tú crees? Sí, sí, la foto, ah sí, está la foto, está bonito, ajá, tú no sabes que te han hecho, sí, sí, a mí me hicieron un feo, pero no importa, no importa, le importa que lo tengas ahí de recuerdo, así es, muy bien Felipe, y coméntame, yo sé que pasaste esa situación, de que te habían dicho, supuestamente esa noticia, que te habían, ah, que la habían asesinado, a mí me quedé como que, ¿qué pasó? Oye, yo pensé que esa vaina ya había quedado en el olvido, jajajaja, no, pero está bien, está chato, yo sí me enteré de esa noticia, me quedé como que, y hasta yo estaba preocupada, fui repito al Instagram, y me ven y digo, ¿qué pasó? un turro esa huevada, sí, ¿qué pasó? Mira, a ver, lo que sucedió, primero, fue que, a ver, pasaron cosas, me estaban pasando cosas, entre personales, y vainas por aquí, por allá, entre la noche anterior, y la madrugada de ese día, pues, ¿no? Que yo estaba, sí, pasaron cosas personales, yo estaba turro, ¿no? Y entonces yo, este, salí a cierto lugar, a una fiesta que había por aquí, hablé con unas personas por aquí, por allá, y luego salí a caminar, yo salí a caminar todo Guayaquil, en la madrugada, ¿ya? Entonces yo estaba llamando a un, a un amigo, cosas mías, personales, que estaban pasando, y muchas cosas, en realidad me chocaron muchas cosas, se me acumularon muchas cosas, porque soy un ser humano, pues, ¿no? Y se me acumularon muchas cosas, ¿no? Y cosas que me enteré, y cosas que, turras que me están pasando, cosas negativas hacia mí, ¿no? Entonces yo, este, no sabía qué hacer, estaba que llamaba a un amigo, que quería, no sé, como que desahogarme, entonces no me contestaba, entonces yo, o sea, estaba desesperada en la casa, yo no quería, que me dé un ataque de, de ansiedad, de depresión, de nervios, de mentiras, en la casa, por eso salí, salí, como te digo, fui a un, como una reunión que había por ahí, pero no, no, no era el lugar idóneo para estar, y recorrí para papá, y, este, ya se me iba a apagar el celular, hasta que me contesta, mi amigo, ¿no? Me da, este, el man, como yo no había salido sin ningún centavo, el man este, me consiguió un Uber, lo que sea, papá, fui hasta la casa, le empecé a contar, papá, estábamos, todo mal, todo papá, y no, es que, y me quedé rucazo, y mi celular yo no lo había puesto a cargar, ¿no? Porque no tenía el cargador, pero mi amigo sí tenía, solo que no se lo pedí, y me quedé ruco, él y yo, quedamos rucos con el celular descargado, y ya nos despertamos, no me acuerdo si fue a las 2 o 3 de la tarde, es que, también hay otra cosa que, que mucha gente, muchos de mis seguidores de Instagram saben, que yo a veces me quedo desvelado hasta ciertas horas en la madrugada, y duermo gran parte del día y me levanto en la tarde, eso me ha pasado muy seguido hasta ahora, o sea, he tenido, antes yo no tenía esos desvelos, pero ahora sí los he tenido, ese problemita, entonces, ese fue un día más, y pasó esto, entonces, en el transcurso que yo caminaba por acá y por aquí, había gente, que me decía, ah, Felipe, y como me veían con una cara así de, cuidado que por acá es peligroso, es que sí fue por lugares peligrosos, ya, que sí, entonces, yo lo que creo, lo que creo, es que, eh, los que hicieron esa broma, tuvieron que haber sido personas que me vieron, y lo hicieron por joder, por los lugares donde yo estaba, ¿no? este, creo yo, y quizás se salió de control, quizás lo mando y lo hicieron, porque hay gente que cuando me ve en la calle, hace bromas de lo que vea, y hace memes, y me mandan, y eso hubiera quedado ahí, si yo hubiera estado despierto, pero se, se fue de largo, pues chuta, y yo me, como te digo, me desperté tarde, y me cabríe, porque cuando, este, cuando este conecto, prendo mi celular, me llega la de mensajes, y ahí veo esa pendejada, ¿no? y me cabríe, y este, claro, le desperté a mi pana, toda la vaina, y ahí llamé a mi familia, y mi mamá estaba súper mal, mi mamá había llorado full, después luego me enteré que también mi hermano mayor había llorado, o sea, y ahí fue que me cabríe, y hice una historia mal, y eso, eso es lo que sucedió, o sea, sí estaba muy molesto por esa situación, estaba muy cabrera, porque la que pasó muy mal fue mi mamá, mi hermano mayor también, mi familia en general, pero mi familia en general, sí se calmó, porque ellos saben, ellos saben, que yo, sí, soy un poquito irresponsable en comunicarme, o sea, yo a veces, por ejemplo, recién mi papá, a la hora que estábamos viajando acá en Bato, se enteró que estaba viajando a Bato, yo no les digo, a veces no les digo, viajo, y a veces se me descarga el celular, como, que se me iba a descargar hace un ratito el celular, ¿te acuerdas? que ahorita lo estoy poniendo a cargar, así soy yo, y no me comunico, ¿no? Entonces, como ellos ya saben que pasa eso, dicen, no, este man va a estar viajando, porque también, cuando, o sea, lo que pasa es que mi familia también es pila, porque mi familia no, mi familia analiza las bolsas, dice, ok, esta imagen no tiene marca de ninguna noticia, y aparte, como ella estaba viendo en el extra, dice que el extra había sacado de que, este, la policía había dicho que no había ningún registro de, esta persona con este nombre, entonces ellos se tranquilizaron, y dicen, este man va a estar por ahí, pero mi mamá sí estaba mal, mi mamá ahí, claro, pues si no te informaste todo el día, claro, mi mamá se puede llorar, yo estaba cabreado con esa nota, te lo juro, pero bueno, paso, yo me hice historia de todo, de que hasta yo me asusta, porque se hizo viral, ese día, oye, y sabes que ese día, ese día también otros influencers, habían, habían fingido su muerte, algo así, ¿no? ¿Tú sí viste? ¿Sabes que me los tope a ellos en un show, y el man me dice, oye, coincidimos, oye, tú te me adelantaste, porque yo ya tenía planeado hacer esto, y yo digo, loco, y yo no hice, ahhh, ahhh, me dice el man, ahhh, pero oye, una coincidencia de a mí, pero bueno, te pasas, ven y ven, pero si yo, hasta yo estaba como que asustadita, pero bueno, todo fue un malentendido, una broma, así que no hagan bromas, porque la mamá después le puede dar algo, o sea, no hagan bromas con eso, porque, mira, cuando hacen bromas con eso, eso se viraliza un ratito, y luego se desmiente, o sea que la c*** de aquí estaba ronco, tú también, por eso no lo desmendí, así que disculpen, disculpen, ya saben, chicas, hagan bromas, buenas bromas, no así, y bueno Felipe, defíneme con una palabra, los siguientes personajes, que te voy a decir, la Brandon, ¿con una palabra? una palabra, ah, ya me vas a poner, no me pongas esa, ya, listo, a ver, este, la Brandon, chévere, Logan, colega, Lisa, ¿Luisa? Piensa, piensa, que está poderoso, lo que vayas a decir, ¿qué puede ser? Este, pasado, a Tony Suara, Anthony Swag, se ríen, Luis, este, lo que pasa es que, estoy buscando que sea una palabra, estoy buscando que sea una palabra, y no un conjunto de palabras, si te llevas con él, o nunca has tenido, nunca he tenido pito con él, pero si has tenido, o sea, conversación, acercamiento, a ver, ¿quieres que tengo una palabra, o quieres que te cuente una historia? te estoy preguntando, te estoy preguntando ahorita, aparte de la palabra, hasta que te acuerdes, ¿cómo era la pregunta? o sea, te estoy diciendo, de que si tú, si tú tuviste una acercación, acercación con, Anthony, yo lo conozco, lo conozco, hemos, claro, intercambiado palabras, este, pero hasta ahí no más, ¿no? no son amigos, nada, no, no lo considero amigo, en absoluto, este, una palabra para Anthony, una palabra, es que no, no, no sé qué definir, pero digamos que, es que no, no encuentro la palabra, así que creo que voy a cambiar, por otra cosa, ya, entonces vamos para el, Kike Haft, ah, bueno, este, no, no, terminémoslo con el man, igual, este, eh, digamos que, conocido ya, ya, Kike Haft. Ahí queda ahí, este, Kike Haft, eh, Cuy, facilito. No. Como ya está, Nancy Ríoson. Encantadora. Dime una sola palabra. ¡Hija del sol! ¡No mentiras! Esa es de la Pachamama Esa es de la Pachamama Esas son varias palabras, espérate Melissa Yumisaka Buena Buena Como chévere Me encanta como se queda el vestido La indumentaria, muy bien Y bueno Felipe se acabó Me gustaría que compartas un mensaje A los chicos, un consejo Algo que les tengas que decir Un consejo a los chicos En general Ok bueno, pipo, chicos, chicas, chiques Este, nada bueno Primero quiero, este, por primera vez En mi vida creo, no se si lo he hecho antes En alguna entrevista, igual pedirles disculpas Si no les han agradado algunas vainas que he dicho De verdad no tengo por qué Disculparme, pero en esta ocasión lo quiero hacer Porque siento que por ahí puede ser que Es que hoy en día todo el mundo O sea digo, digo, c*** Y ya todo el mundo se ofende, oye, de verdad Entonces pido disculpas por haber dicho c*** nada más, por lo demás Bueno y nada, este El consejo que les puedo dar amigos Es que han el bien Sin mirar a quien De verdad Créanme que van a quedar con su conciencia tranquila Las personas que obran mal Que hacen mal, que actúan mal Por envidia, ok Este, por ego O por lo que sea Nunca van a tener la conciencia tranquila Y van a estar mal Van a estar con depresión Van a estar con desórdenes mentales Y van a terminar destruyendo su vida Y los que los rodean Y las personas que aman Ya, eso es un consejo que se los doy Netamente Porque me he topado con mucha gente últimamente así Este Y finalmente Hagan lo que les dé la gana Lo que les haga feliz Sin importar lo que digan los demás Siempre y cuando no le hagan daño a nadie Eso es todo Así es Bueno, gracias Felipe Por esta invitación A aceptar Y bueno chicas Espero que les haya gustado el podcast Nos vemos en el próximo video Cuídense Chao Adiós Felipe Chao Gracias Melisa